Pedro, obviamente si uno tuviera el secreto de cómo salir de una situación deportivamente compleja sería más fácil, pero bueno, contanos un poco qué es lo que está pasando. Bueno, como le decía recién a algunos colegas tuyos, estoy sin querer sufrir, la verdad, y en este tipo de competencias no servís cuando no querés sufrir, sobre todo en competencias, después en entrenamientos la verdad que me estoy sintiendo bien, el juego lo tengo, la paso bien y a la hora de competir, bueno, no me está saliendo ese plus y lo que uno necesita para estar a la altura en estos torneos, así que nada, resetear, poner la cabeza en frío y ver qué es lo que quiero para lo que viene. Escuchando lo que decís, te pregunto, ¿jugar mucho Challenger eso te da hambre y que de repente por ahí jugar la Elite te saca un poquito de ese hambre? Yo siempre lo dije siempre, no solo lo sufrí a principio del año pasado, lo sufrí a principio de este año, sino que también lo sufrí cuando una persona me prestó dinero y me pensaba que ya había ganado y la verdad que no había ganado nada, entonces es muy difícil estar abajo, por supuesto, esto es un bendito problema, pero también es difícil manejar situaciones de que perdiendo en primera ya salís ganando, entonces, bueno, es encontrar ese punto de querer estar a la altura, de ver qué necesitas para ganar y estar dispuesto a sufrir, que eso hoy no lo estoy la verdad. Y ese famoso reseteo, concretamente, ¿cómo es? No sé, vos tenés la receta, no, la verdad que nadie tiene la verdad, me imagino, uno se tiene que conocer mucho, yo he pasado por momentos también parecidos a este, no sé si con tantas derrotas acumuladas, pero siempre poner la cabeza en frío, estar con los tuyos, a ver qué querés, hablar mucho, la comunicación para mí es fabuloso y sí o sí excepcional en un equipo y en la familia, así que yo creo que sobre todo eso, frenar la pelota y ver qué es lo que quiero.